Llevamos 200 mil toneladas molidas, nos han pegado un poquito las lluvias, pero sin embargo vamos con la firmeza, hemos tenido unos pequeños contratiempos con el ingenio por la falta de una molienda continua en el cual las organizaciones cañeras hemos apretado a los dueños porque no queremos que pase lo del año pasado, que se hizo una lucha al final por la falta de pago a las cañas quedadas. El ingenio azucarero La Joya registra contratiempos por detalles en la maquinaria y en el corte de la vara a consecuencia de las lluvias, por lo que en la molienda se dará prioridad a la producción de la Unión Local de Productores de Caña y de otras organizaciones cañeras para dejar a lo último la caña de los dueños de la factoría. El líder cañero Ambrosio López Delgado aseguró que aplican la ley cañera para que no suceda lo que la zafra pasada en el que la producción de las organizaciones campesinas no fueron molidas. Tenemos la convicción de que vamos a tener que moler las cañas primero de nosotros y después las cañas libres pertenecen a los dueños del ingenio. Hoy estamos aplicando la ley cañera y con esa firme convicción esperemos que salgamos en tiempo y forma y no tener los problemas legales que tuvimos la zafra anterior. Señaló que aún no alcanzan la meta diaria de molienda de 6.500 toneladas, aunque por presión de los cañeros la factoría se ha visto obligada a llegar hasta las 8.000 toneladas al día. Tiene un promedio de molienda como de 6.000 toneladas, entonces nos falta un promedio de 500 que era el compromiso, pero sí tenemos que exigirle que la fábrica muela. Ha levantado su molienda, ha tenido casi moliendas de 8.000, pero eso lo necesitamos que esté presente, que sea diario. Indicó que en esta zafra la meta es de 1.200.000 toneladas en el que se espera un buen precio debido a que el 40% de la producción se exportará a Estados Unidos, lo doble que el año pasado. El precio va a estar bueno porque en el mercado internacional se mandó a los Estados Unidos, va a haber exportación del 40%, no va al mercado mundial que es donde nos pega el precio, porque nos los pagan más barato. Hoy tenemos un repunte, va a tener buen precio y esperemos seguir así. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Héctor Uchin, Telemar Noticias. ¡Gracias!